Senador, el Partido Colorado ha recolectado o dice haber juntado más de 100.000 firmas por el tema de la baja de imputabilidad. Ahora se ha sumado, como es público notorio, el errarismo, la una, el doctor Lacalle. ¿No se teme desde la Alianza Nacional quedar por fuera de lo que aparece ser un sentir popular, de estar detrás de eso? ¿No hay temor de quedar por fuera de ese reclamo? Mire, sobre ese tema yo lo que digo es que firmar es un derecho constitucional, está consagrado en la Constitución, es un derecho del ciudadano. Si a mí alguien me dice yo quiero firmar, yo no le voy a decir no, no firme. Es un derecho del ciudadano, es un derecho constitucional. Lo que yo creo que hay que razonar es decir, bueno, ¿cuál es el objetivo? Porque nada se hace sin una intención final. Hay gente que dice yo quiero sacarme las ganas protestando por la falta de política del gobierno en materia de seguridad. Bueno, es un hecho respetable. Hay otros que dicen yo quiero incidir porque de alguna manera quiero expresar que cuanto más gente haya que firme, más presión sienta el gobierno sobre la cuestión de la seguridad pública. Ahora, el proyecto en sí consagra tres cosas. Porque claro, a la gente le dicen, a mí me hace acordar un poco de esta campaña de recolección de firmas, aquellas campañas que hacía el Frente Amplio, cuando se convocaban a plebiscitos sobre determinados temas y no se decía vote para que el artículo tal de la ley sobre ANCAP sea modificada en tal sentido, vote para que el artículo cual que se refiere a la constitución de una empresa mixta ante él sea modificada en tal sentido. Se decía vote contra el gobierno, firme contra el gobierno. Y esto más o menos es medio parecido porque uno escucha por ahí que a la gente le dicen firme por la seguridad. Y claro, por la seguridad, ¿quién no va a firmar? Todo el mundo firma por la seguridad pública. Ahora, lo que el proyecto tiene en sí son tres cosas. Uno, la baja de la imputabilidad, proyecto de ley constitucional, que pretende imponer en la constitución. Es decir, plebiscito del 2014, entraría a regir en el 2015. Bajar la de la imputabilidad de 18 a 16 años. Ese es un punto. El otro punto, la creación de la llamada cárcel para menores o instituto de rehabilitación, como se ha llamado. Y el tercer punto, mantenimiento de los antecedentes de los menores de 18 años. De esos tres puntos, hay dos que ya están acordados a nivel de los partidos políticos. Se acordó en la Asamblea General, entre los cuatro partidos políticos, que antes del 31 de mayo se iba a sancionar una ley. Ese es un compromiso que asumimos todos los partidos. Sancionar una ley que consagra la creación del Instituto de Rehabilitación, es decir, la cárcel para menores, para que los menores no se sigan escapando del INAHU, que yo creo que es el problema número uno y central. El problema aquí es que el INAHU no fue creado para ser una cárcel de menores. Fue creado, como fue creado el viejo Consejo del Niño, para ser un ámbito de protección de la minoridad desvalida, de la minoridad que no tiene protección familiar, pero no para ser un campo, un lugar de retención o de apresamiento de menores delincuentes. Entonces, si creamos eso en una ley, no en el 2015, sino ahora, dentro de menos de un mes, si empezamos a implementar rápidamente la creación de esta institución, y si a su vez se vota una ley que dispone el mantenimiento de los antecedentes de menores de 18 años... Queda solo la baja de imputabilidad. Queda solo la baja de imputabilidad. Y yo sobre la baja de imputabilidad, esta es una opinión muy personal mía, yo estaría dispuesto a acompañar una eventual baja de la edad en la imputabilidad, siempre y cuando, paralelamente, se consagrara los 16 años como mayoría de edad para casarse, para votar y para subir obligaciones civiles. Porque si vamos a considerar que el menor está maduro, porque los tiempos de hoy son distintos, son diferentes, el menor asume mayor conocimiento, mayor información y mayor madurez en determinados temas, que son los fundamentos que se tienen para bajar la edad de imputabilidad, yo creo que si le reconocemos mayor madurez para meterlo preso a los 16 años, y todos sabemos que en el Uruguay son alrededor de 300, 350 los menores violentos que cometen permanentemente delitos y que son los menores peligrosos, bueno, también reconozcámosles a todos los otros menores de 16 años en el país que no son delincuentes, reconozcámosles derechos. Y digamos que entonces son maduros para ir presos, pero también son maduros para contraer obligaciones civiles, para casarse y para votar. En una palabra, mayoría de edad a los 16 años. En ese contexto yo estaría de acuerdo en acompañar una solución que implicara una modificación en la Constitución para rehabilitar la edad de los 16 años. Ahora, políticamente, ¿qué lectura hace sobre lo que ha sido la determinación del doctor Lacalle de acompañar esta campaña impulsada fundamentalmente por Vamos Uruguay, por Pedro Garda de Rí? ¿Es que se unieron los sectores más conservadores de los partidos para esto? ¿Es que es un ensayo lo que eventualmente podría ser una especie de partido rosado juntos? Mire, no es una novedad, no es la primera vez que el herrerismo tiene coincidencias marcadas en ese séptimo con el Partido Colorado. Con esto no estoy inventando nada nuevo. Es algo tan viejo como el agujero del mate, por lo menos desde el 85 para acá. Yo creo que en la medida en que el herrerismo ha presentado iniciativas ya antes sobre el tema de la baja de la edad de la imputabilidad, de bajar de 18 a 16 años, me parece que es casi natural que si el Partido Colorado tomó la iniciativa en este tema de salir a juntar firmas, el herrerismo salga también a juntar firmas. Me parece que es un hecho natural, pero no le doy más importancia que el tema de una cuestión instrumental o en todo caso de acción o de actividad política que no significa ninguna cuestión de ruptura ni de crisis interna dentro del partido. A propósito de la vida del partido, de la vida interna del partido, es una pregunta que incluso hemos reiterado acá mismo, hace algunas semanas atrás, el senador Gallinal marcaba o cuestionaba una falta de estrategia del partido. Yo le preguntaba, bueno, pero es que se ve a la Alianza Nacional tal vez un poco más cerca del gobierno, en contactos mucho más fluidos de su líder, de la rañaga con Mujica, un herrerismo que, entre otras cosas, bueno, sale a juntar firmas cuando la Alianza no. No hay una estrategia decidida de oposición política hacia el gobierno. ¿Usted lo ve así? Mire, yo lo he dicho en más de una oportunidad, lo dije acá en su programa hace algún tiempo atrás, en que estuve aquí en este mismo programa. Le dije que, en primer lugar, los partidos políticos nuestros han funcionado siempre en la vida del país como especie de frentes políticos. Los partidos en Uruguay nunca han funcionado como partidos a la europea, con una posición monolítica, unida, sino que por lo general han convivido dentro del partido diferentes contendencias. Llámese ballistas y colorados riveristas dentro del partido colorado, o ballistas de la 14, ballistas de la 15, o pachequistas y ballistas, o dentro del partido nacional, herreristas y UVD, herreristas y wilsonistas, lacayistas y no lacayistas. Es decir, siempre han existido distintas corrientes dentro de nuestros partidos, y ni que hablar del frente amplio, que obviamente es mucho más frente, porque tiene a veces no solo dos, sino a veces cuatro o cinco posiciones distintas dentro del propio frente amplio. De manera que es una especie de señal distintiva de todos los partidos políticos. Eso no tiene que preocuparnos mayormente. Lo que sí tiene que preocuparnos es tener sí elementos fundamentales de organización y de al mismo tiempo tener capacidad de discutir o de disentir sin agarrarnos a las tropadas, sin andar a las peleas. Eso es lo que creo que es fundamental sí tener claro. ¿Y eso existe en el partido hoy por hoy? Yo diría que hoy hay un clima civilizado donde el directorio discute muchos de estos temas. hemos realizado juntos giras por todo el país, todo el directorio, planteando incluso diferentes puntos de vista, señalando uno, algún sector, un punto de vista y el otro, otro punto de vista. Y eso no ha sido visto como una cosa pecaminosa ni como nada que atente contra la unidad global o fundamental del partido. Pero además, fíjese otra cosa. Fíjese que yo recuerdo que en ese mismo programa le dije que con un gobierno de izquierda que en realidad cada vez era menos de izquierda y que en muchos aspectos dejaba, abandonaba los terrenos, las concepciones dogmáticas, ideológicas de la vieja izquierda marxista y que se corría hacia el centro, no era tan difícil encontrar en algunos temas coincidencias que pudieran hacer que se pudiera votar o que pudieran haber acuerdos para votar determinadas leyes. Nosotros en el periodo pasado votamos dos leyes, hubo dos leyes en el año pasado, en donde votamos diferente del resto de la oposición, que fue la ley de flexibilización del secreto bancario, en donde algunos vaticinaron que se venía el desastre y que se iban los depósitos en Uruguay y la información que se recogió en enero y febrero de este año es que hubieron más depósitos tanto de residentes como de no residentes que en todos los años anteriores, de manera que el vaticinio salió bastante errado. El otro es el de los llamados coordinadores regionales, que nosotros siempre lo planteamos como una solución alternativa frente a la idea inicial que el Frente Amplio tenía de crear los 18 coordinadores en cada departamento, lo cual nos parecía mucho más negativo y mucho más peligroso y atentatorio contra la autoridad del Intendente de la Junta Departamental y de las autoridades locales. Pero fíjese usted que ahora, ayer, en la Cámara de Diputados, se acaba de votar una ley que va a ir para el Senado en pocos días, un proyecto de ley, que es la ley de los PPP, la ley que consagra la Asociación de Emprendimientos Públicos y Privados, que fue presentada por el Frente Amplio, por el gobierno, y que fue votada por todos los diputados blancos y los diputados colorados. De manera que lo que nosotros, de alguna manera, nos animamos a hacer, rompiendo ciertos muros o ciertas especies de prejuicios en determinados temas en el año pasado, bueno, en este año se están dando determinados temas, como en este de los PPP, en la ley de Asociación de Inversiones Públicas con Capitales Privados, ya no sólo con el voto de Alianza Nacional, sino que lo está votando el herrerismo y lo está votando el partido colorado. Así que me parece que tan equivocados no estábamos cuando planteamos esos temas. Claro que hay otros temas de principios fundamentales, como es el de la interpretativa de la ley de caducidad, donde para nosotros los blancos es un tema fundamental el respetar la voluntad popular, el respetar el voto. El Partido Nacional es un partido que creció luchando a lo largo del siglo XIX y el siglo XX por la defensa del sufragio, por la defensa del voto, como herramienta de expresión de la gente. Bueno, en eso sí, naturalmente es imposible que tengamos coincidencia con ese proyecto que el Frente plantea, negando o tirando para un costado lo que fueron dos pronunciamientos populares. Señor, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Amigos, bueno, nos esperamos como siempre la próxima semana, aquí en el 20 de TCC, el jueves a las 21.30. Que pasen muy bien, que tengan buena cena. Chao, chao.